Hola amigos, yo soy Jake y sean bienvenidos a Contesta o Te La Tragas, el programa en el que contestas o te la tragas. El día de hoy, gracias, gracias al mal público. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Figencia. ¿Cómo estás, Figencia? Pues estaría mejor si me estuvieran haciendo este video. Claro. Pero estamos aquí. Bravo, bravo, Figencia. Muy bien, mucha suerte. Ya sabes la dinámica del programa, contestas o te la tragas. ¿Tempaste? ¿Y te lo tragas? En este caso, pues es comida, no es comida. Vamos a hacernos una serie de preguntas. Tenemos, pues, los ya conocidos platillos, gourmet, salvo algunas adaptaciones nuevas, ¿no? En este caso, galletitas de Tampico con yogur. Ahora tienen un pedacito de chile habanero. No te pases de imbécil, güey. Y agregamos un rico taco de palmillos con crema. Es un palmito. El palmito. No sé, es algo que a Fer le gusta mucho. Y salsa, pues, esta que encontré. Pues, Gigi, ¿gustas empezar? ¿Dónde empiezo yo? Yo te pregunto. Ok, decide qué platillo vas a decir. Vamos a empezar, Fer, que vamos a empezar con el bolillo. Con la tortita. Con la tortita. La tortita de yogur. De danonino. Con sardines. Perfecto, Migi, mira. Huele especialmente culera. Mi primera pregunta, no es muy sonsa, pero tengo que ayudar. ¿Quién es Fer? Todos sabemos de aquí que muchos violes escritos de qué pariós son por parte de nuestro queridísimo Cristian. ¿Es correcto? Eso está incomodo. ¿Qué guión o sketch crees que es el peor que ha escrito? Pero peor de que es malo, que ni da risa. Mediocre. Y aparte, no, pues está bien por no lastimar sus sentimientos. Pero dices, güey, a la verga. Dedícate a la cosa. Jake, tú no dirías nada malo, ¿verdad? Jake, por favor, estoy aquí. ¿Te digas? No, mames, ¿cómo puede ser mi patrón? ¿Sabes que soy muy frágil? Yo no soy su patrón. Déjame darle una revisada a la historia de los videos del canal. Hijo de su puta madre. No, ma. Jake, ¿estás siquiera considerándolo? Ya sabemos que lo responderá. Si no quisiera responderlo, ya hubiera tragado. Sí ha habido. Ha habido. A ver, pues, a ver. A mí. Ajá. Es que es pescado, güey. No quiero comer pescado. A mí, particularmente. O no sé, me hizo un buen sketch. Licenciados contra el género. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Licenciados contra el género! ¡Oh, huevos, güey! La verdad, ahí... Además le ha costado. No, no, no. Con eso me titulé. No, no creo que sea malión. No es mi video favorito en la vida. Pero, Chris es una gran persona. Es un gran escritor. Y gracias a él, muchos les comemos. Por sus grandes... Ah, gracias, Miguel. Gracias. Vamos a darte el taco ya famoso de este canal. El de la casa, el taco de la casa. El taco de la casa. La creación de la casa, que es plátano con paté de... Y además es plátano macho. No, güey. A mí el plátano macho de por sí me da diarrea. Ah, gracias. Entonces, bueno. Me creo allí. La nueva. Estoy temblando. Sí, la nueva. Nueva, nueva. Ya ni tan nueva. Ya ni tan nueva. Ya ni tan nueva. Ya han usado años. Acabas de empezar... Ya llegó allí versión remasterizada. Exacto, exacto. Acabas de empezar en este mundo del internet. Y una de las grandes cosas que tiene este canal, aparte de moverlo... Aparte de los videos, es ir a convenciones, ¿no? Ajá. Digamos que, ¿cuánto te pagan por ir a una convención? ¿Y cuál ha sido la peor a la que ha sido? O sea, solo he ido a tres convenciones. Bueno, no sé si es, ¿cuál es la peor a la que has ido de esas tres? ¿Cuándo te pagaron? La peor a la que he ido. Pero piensa, no, malditas. Ojo, ¿eh? Pueden ya no volver a contratarla. No, no, no está peor. Sí, piénsalo, güey. No, pero no peor. Ya trágate eso, güey. Pero es que no se refiere a peor. O sea, no me refiere a peor. Peor. O sea, pero... Peor experiencia. Ya está sudando, ya está sudando. Sí, cómetelo, güey. Nos van a mandar a la vida ya. Ya fuera de relajo, o sea... Si es una invitación... Si es una invitación abierta que te comas el taco, güey. Ah, mira, las convenciones, güey. Es malo. Pero dices, he ido a tres. Hay una que... No, no he ido a tres, pero todas son iguales. O sea, no son malas. No es que se los sean malas. Al mal paso a darle... Sí, hay una que no se... Esta no estuvo tan bien. Ya está llorando. O puedes comer. No, mames, lo va a hacer. Gracias, ducha y yo te lo agradezco. Ducha y yo te la debemos, güey. No, mames, ¿por qué no hueles, güey? ¿Por qué le gusta sufrir? Ay, no, mames. Vamos, güey. Sin despegar los pies del piso. Muy bien, Gigi, lo estás logrando. No, Gigi. Lo estás logrando, Gigi. Lo estás logrando, ya lo lograste. Tiene una cubeta. Ya regresó. ¿Estás regresando? ¿Estás regresando? ¿Aquí tiene una cubeta? No. Sí lo lograste. Sí lo lograste. Sí lo lograste. No, ya se lo pasó, ya se lo pasó. ¡Lo logró! Un aplauso, por favor. Te rifaste, Gigi. Te rino. Segunda pregunta. ¿De qué, Gigi? ¿Qué me vas a ofrecer de los platillos que tenemos aquí en frente el día de hoy? Las tostadas. Las tostaditas. Hijo de perra, güey. No quiero saber qué pusiste para mí. Gigi. Ok. Si tuvieras que correr a uno de los integrantes de Kepario, ¿a quién sería y por qué? Es muy simple. Puedes contestar eso. Ok. Realmente puedo contestar eso. Ok. Ajá, sí. Si de ti, de... Si de mí dependiera. Ajá, sí, sí, dependiera. ¿A quién sea? A quien sea de los nueve integrantes actuales de Kepario. Mira, podría irme por la culera. Tú, tú, tú responde como quieras. Es tu pregunta. Aferro. Hijo de su pinche madre. No, pensé. En un mundo culero, correría fea. Coge de tu roomie. No, porque hace mal trabajo. No, porque hace mal trabajo. No, porque todavía tiene mucho camino por el lado en otras cosas. Los demás ya están desahuciados. Porque aparte, está más joven, güey. Pero piénsalo de este modo. Cris ya es un adulto. Ah, bueno. Ya no se puede regresar a dedicarse a lo que dedicaba antes. ¿Quién dice? O al Ron. Dani. En una de esas también correría a Orlando. Qué chica, ¿por qué a mí, güey? Ok, Gigi. Te voy a dar a probar el taco de palmito. Puta madre, güey. Puto el yogur. No, es crema, es crema. Peor. Ah, bueno. Peor. Tienes una gran relación con las dos mujeres de Kepario. Sí. ¿Quién dirías que es más agradable y quién dirías que es más de la verga? Uy, la verdad. Es que no puedo categorizarlas, pero yo me sigo más con Dusha, mucho más con Dusha, porque he tenido como un acercamiento más íntimo, igual porque he tenido más oportunidades de trabajar con ella en otros lados que con muchos de los integrantes y que con Dani. Con Dani sí me vi mucho porque vi con ella, pero no era como sentarme todos los días a hablar. Pues es que al final de eso es lo mismo, o sea, convivimos mucho con Dani. O sea, pero no era como todos los días sentarme a hablar con ella. Ya. O sea, yo le agradezco inmensamente que me haya dado hospedaje ese tiempo. Me entiendes aquí, claro. Pero... No, y yo estoy segura que me va a entender porque no quiero comer esta monada, güey. Pero yo me llevo mucho mejor con... Mira, la pregunta es, ¿quién es más agradable? No, si te caigo. No, ¿con quién te vives más? Es que no se puede suspender a eso si no es de la verga ninguna, ¿sabes? Pero debe haber una más agradable que la otra. Dije, o sea... ¿Dijiste otra cosa? ¿Te fuiste por otro lado? Es que, güey, es que no tiene sentido. Ah, te caigo más, güey. Te caigo más, güey. Es que no tiene sentido porque las dos son agradables. No hay ninguna más. O sea, las dos son agradables, pero más agradables muchas. Ya, ya, ya. Todo bien. Vamos a comer su palmito. Es que estoy segura que Dani lo va a entender, güey. Yo no quiero comer esto. Cuánto es un palmito, güey. Yo no quiero comer esto. Ni sabes que es un palmito. Güey, no, está bien, contestaste. No, pero tiene crema. Tortilla y palmito. Contestaste. Oye, ¿se lo van a comer? ¿Por qué? A ver, me pases rojitos. Echalo. Y hace que Dani sabe que la quiero. Sí, sí, sí. Sí, claro. Así lo va a ver. ¿Qué plantillo quieres darme a probar? Palmito. ¿El palmito? ¿Qué? El palmito, perfecto. Es lo último que buscaste en el historial de Google. O sea, es lo último que tienes en tu historial de Google. ¿Qué es lo último que busqué? De los últimos días. Ajá, ahorita, último. Es el porno más denigrante, exagerado. Tengo una versión privada. Ajá. Por lo tanto, no se guarda. Ah, lo sentí. Entonces. Tus pestañas, las pestañas. Ninguna de las de los dos. No mames. La pestaña que tengo es para descargar TikTok sin marca de agua. No mames, qué hombre tan limpio. Entonces, no tengo nada. Nada que temer. Guau. No tengo nada. Yo sí, pero también tengo lo mismo. O sea, mis... Claro, o sea, los guiones. Historial no hay nada. No hay nada. Nada que temer, guau. Nada que temer, amigo. Qué hombre tan reto, güey. Mi querida Gigi. Mi querida Gigi. Mi última pregunta para ti. Y vamos a darle otra oportunidad al palmito. Se pasó de verga, güey. Otra oportunidad al palmito. Se pasó de verga, güey. Yo sé que ese palmito quiere irse con que lo pruebes. Mi querida Gigi, tienes una relación con Mike Madrigal. Así es. De Madrigal Vlogs. De buen Mickey. El Mickey de Mike Vlogs. Y como todos sabemos, el buen Mickey tiene canciones. Sí. De varias canciones. No, no, no. Ya sé a qué va esto. Ya sé a qué va esto. No, no, no. Seguramente no. ¿En qué posición? No sé, no sé como nada que ver, güey. ¿Cuál es tu canción menos favorita de Mike Madrigal? ¿Y por qué? Ok. Es que hay una canción que se llama Medianoche. No tengo nada en contra de esa canción, pero a mí la verdad es que es muy lenta y se me hace como una balada. O sea, y la verdad es que no es el tipo de canción. La canto y sí cuando la toco en los shows y la disfruto cuando la toco en los shows, pero si me hiciera como... Si me hiciera darme una pregunta, sin duda creo que ya está. Exacto. ¿Y él ya lo sabía? Creo que no. Ok. Bueno. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Muy bien, Gigi. Muy bien. Retiramos el taco de palmito. Sí, por cierto, síganlo. Síganlo, Mike. Síganlo, Mike. Escuchen su música. Gigi, última pregunta para mí. ¿Quién quiere decir nueve? El palmito, vamos a darle la oportunidad al palmito. Tú también tienes una pareja. Yo tengo una pareja, es correcto. Se llama Suheili. Sí, sí, Suheili. ¿Qué hábito tiene Suheili que sabes que si otra persona lo tendría, no lo soportarías para nada? Pero como lo tiene ella, lo soportas. ¿Soporta? Segura. Y la que soporte. Y la que soporte. Personal. Voy a contestar porque soy una persona muy honesta. Yo creo que el desorden. Ok. El dejar cosas tiradas en todos lados. Ropa sucia. Esa pinche vieja cochina. Que le tolero a ella. No, yo no dije eso. Que le tolero a ella, pero creo que no le toleraría. Yo toleraría a ella. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué me ves a mí? No, no, no. Estoy buscando producción. La cocina de quien echa mierda. La cocina de quien echa mierda. Sí, pero bueno, no es mi pedo. Sí, pero bueno. Pero esa sería la respuesta. ¿Qué? Muy bien. ¿Cómo podemos la respuesta? Muy bien, pues ya. Felicidades, Gigi. Probaste un taco. Un taco. Muy bien, felicidades. Espero te hayas divertido. ¿Algo que le quieras decir a la gente? No, no. De este, tu canal. Jueguen con Jace. Sí, jueguen. Ok, ¿por qué no? No, al contrario. Claro que sí, vengan a jugar. Muchas gracias por ver este programa llamado Contesta o te la tragas. Sigan allí en todas sus redes sociales. Síganme a mí también y a todo el resto de que parió. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en otro de estos videos. Cuídense mucho. ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!